Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenos días. Es un gusto presentarles a ustedes las oportunidades de mercado en Alemania. La oficina comercial del Perú en este país se ubica en Hamburgo, que es el principal puerto en Alemania. Hay una de las puertas de entrada a Europa. Junto con, como mencioné en la primera presentación, uno de los puertos líderes en el continente. Y de gran importancia, no solamente para Alemania, sino para el ingreso de productos a Europa Central y Europa Oriental, porque muchos productos que van a esos mercados ingresan justamente por el puerto de Hamburgo. La decisión de ubicar a la oficina comercial en esta ciudad, por parte de Mesutura hace 10 años, fue estratégica, porque si bien la capital es Berlín, como vamos a ver en la presentación, el vínculo comercial que tiene el Perú y Latinoamérica en general con Alemania pasa por la ciudad y el puerto de Hamburgo. El mercado alemán. Bueno, Alemania es la mayor economía de Europa Occidental y es por ello también la economía líder dentro de la Unión Europea. Es la economía más poblada, el país más poblado y con el mayor ingreso dentro de la Unión Europea. Tiene un territorio comparable con un tercio del Perú y esto desde el año 90 en que se unificaron la República Federal y la República Democrática de Alemania. Esta unificación que ya tiene 33 años, todavía sigue mostrando algunos rasgos de debilidad dentro de la integración de la misma Alemania. Alemania es un país muy descentralizado y tal vez a diferencia de los mercados que vamos a ver en el día de hoy, la capital juega un rol político, pero económicamente Berlín, que es la capital justamente, es un actor más. Y lo que se ve en Alemania en la descentralización es una suerte de especialización de las ciudades y las regiones. Ya mencioné Hamburgo como puerto, como una ciudad comercial. Berlín, una ciudad de administración, la ciudad que reúne a las autoridades y también a los gremios y todo el lobby está en Berlín. Pero tenemos otras ciudades como Dusseldorf, que es la ciudad de la moda. Tenemos a Múnich, que está al sur, que es una ciudad con mucho dinero porque es una ciudad de innovación, de tecnología, donde tiene su sede, por ejemplo, la empresa Siemens. Tenemos la ciudad de Frankfurt, que es una ciudad financiera, donde está el Banco Central de Europa y los principales bancos, no solamente de Alemania, sino del mundo. Y es una ciudad que en parte recuerda a Manhattan por los edificios. El resto de ciudades tienen una arquitectura mucho más tradicional, antigua, a diferencia de Frankfurt. Y esto hace de Alemania un país que no lo podemos tomar por una sola ciudad o por una sola región, sino que si queremos hacer negocios con Alemania hay que moverse al interior del país. Entonces, es una de las recomendaciones que nosotros le hacemos a los empresarios cuando nos visitan en Alemania. No se queden en la feria. La feria está bien, es la plataforma, como ya hablamos, es una de las principales herramientas de promoción, sin duda, pero viajen. Hagamos agendas, hagamos citas con empresas en Alemania para visitar clientes en diferentes partes de Alemania, además clientes que tienen diversas necesidades. Me decía un experto de la moda alemán que en Alemania la moda se divide en norte-sur. El norte de Alemania, Hamburgo incluido, con una influencia muy nórdica, un estilo muy minimalista, pocos colores, en fin, la moda danesa, la moda suecas, o las marcas danesas y suecas tienen mucho éxito en el norte de Alemania y las propias marcas alemanas en el norte de Alemania tienen un estilo muy similar. En el sur, en cambio, una gran influencia es la moda italiana. Muchos más colores, más llamativo, en fin, y eso, si ustedes van a una ciudad como Múnich, que es una ciudad de mucho dinero, como lo dije, muy elegante, en fin, la gente tiene un estilo de vida, por lo menos en la calle, ustedes los ven con una vestimenta al estilo italiano y con muchos patrones de consumo al estilo italiano, y es más, a los alemanes del sur les gusta hacer vacaciones en Italia, y a los alemanes del norte les gusta hacer vacaciones en Dinamarca, y hay esa división en términos culturales. Es un país con 84 millones de habitantes, con una población que prácticamente ya no crece, y esto es importante mencionarlo porque la población alemana está envejeciendo muy aceleradamente como la población de otros países europeos, y esto genera un problema de mano de obra que ya se está empezando a sentir en varios sectores, por ejemplo, en el tema de enfermeros, hay una gran necesidad, una gran demanda de servicios personales, y todo lo que pueda estar asociado a servicios tiene una gran demanda. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está enfrentando en cierta forma Alemania este problema? y otros países europeos es a través de la inmigración de diferentes regiones por diferentes motivos, y por eso ha habido en los últimos 10 años una nueva corriente, una nueva oleada de inmigración, y digo nueva, ¿por qué? Porque Alemania después de la guerra que tuvo que ser reconstruida en los años 50 y 60 tuvo una fuerte inmigración, primero italiana, española, y luego turca, que fueron base de la reconstrucción alemana en los años 50 y 60. Hoy en día, ante la necesidad de mano de obra, está ingresando mucha población de Medio Oriente, principalmente de Siria, en ese caso por conflictos, por conflicto social, el conflicto interno que tiene Siria, procede mucha gente de África por necesidad económica, y bueno, y en el último año y medio procedentes de Ucrania por el conflicto. Entonces hay una renovación en la conformación social de Alemania, y ya no podemos hablar del típico consumidor alemán, hay segmentos, hay segmentos que varían por ciudades, por regiones, por origen étnico de la población, que Alemania está empezando a cambiar la fisonomía de su sociedad y se está convirtiendo en una sociedad más multicultural, con todo el potencial que eso significa y con todas las amenazas y riesgos y conflictos que también ello implica. como ya lo dije es una de las economías más fuertes del mundo, la más fuerte en la Unión Europea, con un PBI per cápita de más de 48 mil dólares, pero que está atravesando una cierta crisis económica, aparte de la crisis laboral, social que mencioné, el conflicto en Ucrania ha afectado muy fuerte a Alemania, quizás sea el país también por el tamaño que más se ha afectado y por la dependencia energética que tenía Alemania de Rusia, Alemania era muy dependiente de Rusia en el tema del gas y las sanciones económicas que ha impuesto occidente a Rusia han cortado el comercio y los negocios entre Alemania y Rusia a pesar de un estrecho vínculo porque hay mucha población rusa viviendo en Alemania y esto ha llevado a que Alemania tenga de pronto un problema real de energía y está buscando desesperadamente nuevos socios comerciales para el tema de energía y es por eso que debemos mensualmente delegaciones de funcionarios de muy alto nivel desde el canciller pasando por los ministros gobernadores etcétera etcétera que van por África por diferentes partes de Europa por la Oceania e incluso por América Latina buscando nuevos socios para nuevas fuentes de energía la renovación energética es un tema muy actual en Alemania y esto también hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer negocios porque económicamente están pasando por un proceso de inflación pero están buscando alternativas para una serie de cosas no solamente el tema energético las exportaciones peruanas han tenido un crecimiento constante si lo miramos a largo plazo en los últimos años ha habido una ligera un ligero freno durante la pandemia lo que vamos a ver en las estadísticas y ya lo mencioné en la presentación inicial es que las estadísticas no dicen todo Alemania se abastece en gran parte por los puertos de Rotterdam y de Amberes en Países Bajos y Bélgica respectivamente entonces mucho de lo que veamos en las estadísticas y las posibles caídas que de hecho si ha habido algo de caída no son tan intensas o tan graves porque buena parte de las frutas buena parte del cacao que ingresa a Alemania que se consume en Alemania o que se reexporta como yo le dije a Europa Oriental ingresa por los puertos mencionados en Países Bajos y en Bélgica los socios principales de Alemania son los Estados Unidos Francia y China en los tres diferentes regiones aquí marcadas sin embargo el tema de China al igual que Rusia ha sufrido un frenón en los últimos años por la pandemia la economía alemana ha mirado durante las últimas dos décadas hasta con obsesión a China y buena parte de los negocios y de los intentos que tenían en otras regiones del mundo se enfocaron en los últimos 20 años hacia China las principales empresas alemanas se establecieron ahí en fin pero lo que estamos viendo en los últimos 3-4 años con el freno que tiene la economía china ha afectado también a la economía alemana y Alemania comienza a mirar a otras regiones y es ahí donde Latinoamérica aparece nuevamente en el mapa y empiezan a mirar a la región latinoamericana como un nuevo socio para algunos productos aquí vemos las exportaciones de Alemania la foto de las importaciones es similar los socios son Estados Unidos y China los socios principales para los productos que ingresan a Alemania y obviamente en la región europea lo que ya mencionamos Países Bajos como puerta de entrada de muchos productos para Alemania Polonia un mercado sumamente interesante un mercado que está creciendo con una población de más de 40 millones de habitantes una economía que no para de crecer desde hace 25 años y de manera constante creo que hay que ponerle más énfasis a este mercado que ya ya parece como uno de los mercados líderes en la Unión Europea y es uno de los socios comerciales más importantes de Alemania el intercambio comercial con el con el Perú bueno lo que lo que mencionaba un comercio que si lo miramos es un periodo más largo viene viene creciendo si le sumamos las exportaciones hacia el puerto de Rotterdam va a ser aún mayor un mercado que en algunos en algunos sectores está muy consolidado y principalmente que abre oportunidades para el sector agropecuario que es el sector líder que representa el 32.4% de las exportaciones totales y las exportaciones no minero energéticas ya son más del 50% de lo que exporta el Perú esta es tal vez una foto distinta a otros países si pensamos en Suiza por ejemplo que básicamente exportamos productos tradicionales u otros mercados en Alemania la presencia de productos no minero energéticos es mayor y esto hace de Alemania un mercado de destino de nuestras exportaciones con mayor valor agregado la composición de las empresas aquí vemos una una si comparamos con la imagen que mostré en la primera presentación una mayor presencia de MIPIMES en la canasta de exportadores esto es interesante porque lo que hemos visto en los últimos años el trabajo que hacemos en la oficina comercial es la presencia de MIPIMES que van con productos textiles con superfoods etcétera etcétera y en las ferias en donde participamos con PROMPERÚ vemos también que cada vez aparecen nuevos actores actores de regiones que están entrando al mercado alemán las tendencias y oportunidades comerciales que hemos identificado junto con nuestros colegas de la Subdirección de Inteligencia de Mercado bueno aquí vemos cuáles son los productos principales en la canasta exportadora al mercado alemán el café los espárragos en general las frutas son productos que componen la mayor parte de la canasta exportadora en el sector agro y aquí creo que aquí falta una diapositiva bueno las oportunidades comerciales en agronegocios el café los arándanos el cacao las uvas el chocolate la pitahaya es un producto al que le demos un potencial interesante ayer conversábamos con nuestros colegas expertos en agroexportaciones decían si la oferta va a crecer el mercado está demandándolo pero también hay que tomar en cuenta que la pitahaya es un producto de consumo directo relativo porque no es una fruta que uno ingiere directamente sino que lo utiliza para ensaladas y tal vez para otros productos como los smoothies etcétera así que la pitahaya es un potencial un producto al que le vemos potencial y del que seguramente en los próximos años vamos a tener muy buenas noticias así que ahí estamos preparándonos para recibir y para promocionar cada vez más la pitahaya los endulzantes naturales un tema que ya lo vimos en la mañana en la primera presentación el tema de la salud está muy presente en el caso de los consumidores alemanes las proteínas es otro segmento en el cual vemos mucho potencial para trabajar algunas empresas ya lo están haciendo están llevando proteínas a proteínas vegetales proteínas vegetales por el tema vegano y vegetariano solamente como un dato anecdótico la población alemana más de 80 millones les decía 10 millones de alemanes son vegetarianos o veganos estamos hablando más del 10% de la población es vegana o vegetariana y un porcentaje muy alto es o se definen como flexitarianos es decir un consumo muy reducido de carne alemania es un país productor de carnes muy conocido por sus cerdos y salchichas etcétera etcétera sin embargo la industria por sí en Alemania muy tradicional muy importante está está cambiando está sufriendo por este cambio en el patrón de consumo la demanda por productos veganos es tremenda y justamente tenía un producto aquí encontramos salchichas mini esto es lo que están demandando más del 10% de la población alemana y el mercado vegano el mercado vegetariano es un segmento que para para este para este mercado es sumamente importante y ahí el Perú tiene un tremendo potencial con toda la oferta de superfoods que tenemos en general la oferta alimenticia que tenemos es ideal no solamente como materia prima como ya lo señalamos sino también con productos con valor agregado el origen Perú lo mencionábamos el origen cada vez más importante el origen Perú está presente ya en Alemania uno va a los supermercados y encuentra chocolates origen Perú voy a sacar de mi bolsita un par de productos para que vean simplemente el origen Perú aquí pueden ver uno un chocolate una marca muy grande Perú los sellos sellos orgánicos sello Fairtrade sello vegano esto es lo que está consumiendo demandando el consumidor alemán y así por el estilo productos innovadores que es lo que está buscando el mercado alemán productos innovadores como por ejemplo Ready to Eat quinoa mezclada con arroz y con búlgur cereales y esto listo para servir ejemplo de productos innovadores vegano huevo revuelto vegano huevo revuelto vegano listo para servir hecho a base de plantas qué más origen Perú pan duro tipo tostada hecho de quinoa producto hecho con insumos peruanos caramba muy muy demandado cada vez más muchas gracias entre entre los jóvenes entre son las barritas energéticas todos conocemos las barritas energéticas y las barritas energéticas hoy en día hay de todo sabor aquí tengo una de de dátiles y el Perú tiene una tremenda oferta de insumos que pueden mostrar que pueden contribuir a la demanda de barritas energéticas a los smoothies como ya señaló mi colega Ricardo Romero en fin el consumo más saludable la oferta peruana es saludable así que ahí tenemos un match que funciona muy bien y que hay que aprovecharlo pero hay que ser innovador hay que ver cómo podemos dar productos con mayor valor agregado aquí algunos productos que hemos encontrado en las últimas ferias donde hemos estado productos saludables como estas algodón de azúcar pero sin azúcar ese tipo los que uno come en los circos en las quermeses algo de azúcar sin azúcar camote dulce vegano camote dulce todo vegano o un producto tradicional japonés como el mochi que es como una gomita que lo que lo han adaptado lo han convertido en un producto orgánico es decir del producto tradicional japonés lo han adecuado al sabor alemán hablando del origen y las tradiciones las tradiciones se valoran reconocen y las adaptan para nuevos productos muy difundido hoy en día los bubble teas los tés de burbujas en Alemania de origen taiwanés pero en Alemania uno lo encuentra los bubble teas en todos lados adaptados con sabores alemanes sabores no alemanes pero familiares al consumidor alemán en fin una serie de productos este de abajo es también interesante el queso hecho a base de leche de almendras el que está en el lado izquierdo queso vegano y estos productos son los que uno encuentra ya no solamente en el mercado orgánico sino en el mercado convencional uno va a un supermercado EDECA que es la cadena una de las cadenas más grandes de supermercados y más tradicionales en Alemania y encuentra áreas del supermercado dedicadas exclusivamente a este tipo de productos muy bien el sector pesca bueno la foto es muy similar a la que hemos visto en la presentación anterior es un sector que bueno que funciona cuando hay oferta y los productos que demanda el mercado alemán son la merluza las anchoas y las ovas de pez volador lo que sí el mercado alemán es cada vez más exigente en en las certificaciones que es lo que vemos aquí la certificación MSC la certificación para productos del mar y la certificación ASC que es la certificación para productos acuícolas son hoy en día casi casi indispensables para poder ingresar a este mercado no es que sean obligatorias pero muy pocos compradores van a comprar productos que sean utilizados para el consumo humano directo si no tienen esta certificación ¿por qué? porque las cadenas de supermercado así se lo piden Alemania tiene una una tradición de consumir pescados básicamente de la región sin embargo por este cambio social este cambio incluso generacional que he mencionado al comienzo los consumos están cambiando también en el sector en el segmento de pesca el consumo tradicional de los pescados del mar del norte del mar báltico está variando y sí hay una demanda por productos pesqueros acuícolas en general un poco más variada hoy en día el consumo por ejemplo el consumo de sushi es algo tan popular y tan masivo uno encuentra sushi en todos lados para todos los gustos para todos los precios y con eso se abre oportunidades para otros mercados la comida peruana si bien no es masiva en Alemania pero el el ceviche como categoría ya es un término y no solamente se come en los restaurantes los 40 restaurantes peruanos que hay en Alemania sino que ya comienzan a hacerle adaptaciones a la versión original pero con la idea básica del ceviche y eso obviamente abre oportunidades para otros productos el sector textil en el sector textil los principales productos que exportamos a Alemania son los los t-shirts de algodón para hombres hay un grupo reducido de empresas alemanas muy potentes muy fuertes que son los que están comprando esta oferta peruana las camisas de producto de algodón también en general los productos de algodón sin embargo lo que vemos en los últimos años en Alemania también es el crecimiento de la demanda por productos de alpaca con alto contenido de alpaca hemos tenido tradicionalmente como ya lo mencionaron productos que tenían un ligero componente de alpaca 10% 15% de alpaca y lo vendían como chalina de alpaca y era puro sintético pero debido a los atributos que mencionamos en la mañana de las cualidades del consumidor la búsqueda de trazabilidad de productos naturales etcétera etcétera y a las certificaciones que vemos aquí que cada vez más exigen a las empresas del sector textil a tener una trazabilidad una responsabilidad etcétera también vemos que el consumo está cambiando y se abren oportunidades para otros productos para nuevos productos como los productos de alpaca de las certificaciones aquí bueno las certificaciones son varias de ellas conocidas quizás la que la que deba resaltar es la del Gruenaknopf o botón verde es una iniciativa todavía no es una certificación pero es una iniciativa del gobierno alemán que está involucrando por ahora a los grandes consorcios del sector textil y confecciones y los está de alguna manera obligando a comprometerse en aspectos sociales y es un primer paso en dirección europea de juntar en una sola iniciativa una serie de estándares así como lo están haciendo en otros sectores como alimentos quería verlo de los los productos los productos o las innovaciones en el sector textil un par de ejemplos de innovaciones en el sector textil no he traído productos ahora así que se los muestro en la en la en la diapositiva tinturas con residuos vegetales la primera foto lencería con tintes reciclados y naturales ropa que purifica el aire una cartera hecha a base de fresas la de la izquierda que incluso esa fue la ganadora del premio de innovación 2023 en Alemania bolsas de cuero reciclado hechos por artesanos locales recogen el cuero reciclan y hacen una nueva cartera un chaleco lleno de mascarillas usadas las mascarillas que hemos desechado las utilizan para hacer un chaleco y este es un producto peruano que ha estado en el concurso innovador en Alemania este año el 2023 zapatos veganos zapatos hechos de shiringa muy muy bonitos menciono esto de los productos innovadores ¿por qué? porque no solamente es la fibra y eso nos enorguecemos tener el algodón pima tener la alpaca que de por sí son productos de calidad sino que también en el sector textil cada vez más el tema de innovación tiene mucha importancia el tema del bajo consumo de agua por ejemplo el tema del reciclaje en fin el tema del reuso de la reutilización de los productos y hay una conciencia muy fuerte en Alemania de darle uso y hay un mercado no solamente para productos de segunda mano sino hay mercados para reutilizar para producir nuevos productos con desechos de otros de manera artesanal es decir si uno quiere producir su propia prenda puede ir dirigirse a un mercado a juntar prendas y elaborar en base de ellas no solamente prendas sino fibras en general su propio producto y esto es importante mencionarlo porque también va de la mano de esta contracorriente frente a la moda rápida que sigue subsistiendo de la slow fashion de la moda consciente que cada vez más tiene importancia en el consumidor alemán por los aspectos que ya mencionamos en el sector de manufacturas diversas tenemos productos mineros que son los principales que los principales derivados de la minería son los principales productos que tenemos en nuestra canasta exportadora el zinc el alambre de cobre el óxido de zinc etcétera y los productos en donde vemos oportunidades comerciales en el sector manufacturas que ya estamos trabajando con algunas empresas peruanas desde hace algunos años son las maderas amazónicas certificadas para principalmente para construcciones en exteriores y un sector en donde hemos comenzado a trabajar desde hace un par de años con mucha fuerza y donde vemos mucho potencial es el sector de ingredientes naturales para la industria cosmética con algunas empresas peruanas que tradicionalmente trabajaban en el sector agroalimentario ya estamos trabajando en plataformas como la feria incosmético la feria vivanés la presencia de productos cosméticos o de ingredientes para la industria cosmética un sector que está creciendo muy fuerte por varios motivos que ya mencionamos pero también por la pandemia la gente es mucho más consciente de lo que se pone en la piel no solamente de lo que ingiere sino de lo que se pone en la piel y tenemos un mercado que además se está diversificando y que abre oportunidades porque ya no solamente es un mercado para mujeres es un mercado para los hombres también y el segmento que más crece es la cosmética para caballeros diversos productos aquí traje un producto solamente para mostrar una crema hecha a base de aceite de palma un protector hay una serie de productos cosméticos que tienen ya ingredientes peruanos lamentablemente no traje la crema de maca una crema rejuvenecedora en fin el Sacha Inchi se está usando para la industria cosmética en Alemania etcétera etcétera ahí vemos un potencial que ya lo estamos trabajando en Alemania y con algunas empresas y ahí creo que también en general para el Perú se abre una oportunidad interesantísima un paréntesis pequeño solamente la presentación es Alemania pero la oficina ve también el mercado de Austria y de Polonia Austria muy brevemente Austria es un mercado muy 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 vinculado con Alemania las empresas austriacas tienen todas muchas de ellas tienen alianzas tienen representación en Alemania y mucho de lo que el Perú exporta a Austria ingresa a través de Alemania en el caso de Polonia la cosa es un poco distinta si bien Polonia todavía importa algunos productos a través de Rotterdam o de Hamburgo o de Amberes ya empezamos a ver la existencia de alguna demanda directa de productos además como yo lo dije un tamaño de economía más grande con una economía creciente con una economía que se está abriendo desde hace 20 años al consumo occidental que quiere ser cada vez más occidental y de hecho ya lo es en donde vemos posibilidades para el café para el cacao para la alpaca en fin así que el mercado polaco lo quería mencionar creo que es un mercado al que hay que mirar como estos nuevos mercados con gran potencial para toda la oferta peruana y aquí ya para culminar qué es lo que lo que es lo que hacemos en OSEX en OSEX Hamburgo en la oficina comercial de Hamburgo la oficina comercial de Hamburgo es un pequeño equipo somos cuatro personas hoy me acompaña la especialista comercial Jennifer Schwarten que también va a estar en estos días atendiendo muchas de sus consultas junto conmigo es una oficina que por la característica de Alemania nos obliga a desplazarnos bastante en el territorio alemán tenemos eventos en diferentes partes de Alemania junto con nuestros colegas de la oficina central y con los empresarios que van a los eventos en Alemania y aquí una muestra de las actividades que hacemos en un calendario típico de actividades como es este al comienzo de este año tenemos las dos grandes ferias del sector alimento la feria Biofach que es la mayor feria de productos orgánicos en el mundo y que se lleva a cabo en Nuremberg hay que corregir Nuremberg la feria fruto logística en Berlín que es la principal plataforma para el Perú de exportación de frutas en el mundo se lleva anualmente en la ciudad de Berlín en la capital este año estuvimos en alianza con ADEX en la feria ISM en Colonia la ISM es una es una feria líder en todo lo que es este dulces snacks golosinas y tuvimos una 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 experiencia bastante interesante porque una empresa llevó pasas peruanas pasas peruanas y y fue llamativo el interés la demanda por pasas peruanas no solamente en Alemania sino en otras partes de Europa la feria Vivanés ya la mencioné es una de las de las empresas de las ferias creo yo más más promisorias para para la industria de los ingredientes para para el sector cosmético estuvimos este año con algunas empresas con seis empresas peruanas que mostraron productos muy innovadores la feria ambiente es una feria tradicional donde vamos ya hace más de 30 años con nuestra oferta de decoración del hogar con mantas de alpaca con productos de cerámica con espejos en fin pero también con productos nuevos o sea la oferta está está cambiando está adecuando no solamente los diseños sino también los insumos que se utilizan para la decoración del hogar desde hace unos cinco seis años estamos participando en la feria Neonit que es es una una feria en su origen un poco revolucionaria porque hablaban hace diez años de la moda sostenible de la slow fashion etcétera vimos la oportunidad para el Perú justamente para posicionar la alpaca y estamos participando con empresas peruanas en esta feria que valora mucho el origen de los productos la sostenibilidad a lo largo de la cadena en fin y en estas ediciones hemos trabajado mucho el tema de social media que en el sector de la moda y sobre todo en el sector de la sostenibilidad tiene gran importancia a la hora de promover en el sector turismo hemos trabajado también esto lo menciono ya para para cerrar el segmento de turismo turismo de eventos pero además el turismo de comercial el receptivo en diferentes formatos y una herramienta que que nos que nos funciona muy bien con los empresarios alemanes son las misiones inversas y porque destaco esto de las misiones inversas es porque justamente el empresario alemán o el alemán en general es curioso quiere saber quiere conocer es y es aventurero y es aventurero y quiere conocer el producto desde su origen y lo que hemos visto con las misiones que hemos hecho en los últimos ocho años misiones de café de maderas de cacao del sector pesquero del sector textil es que esta herramienta resulta muy eficiente porque los empresarios alemanes en particular los alemanes pero otros europeos también quieren conocer el producto desde el origen quieren conocer al productor quieren ser testigos de la trazabilidad del producto y este año estuvimos en el salón de cacao y chocolate con una delegación alemana que incluyó además a un empresario polaco tenemos ya chocolates en Polonia con origen Perú y eso creo que es algo que tenemos que seguir fortaleciendo las misiones inversas para que los empresarios de estos países en Alemania que vengan y vean directamente la oferta del Perú bueno muchísimas gracias por su atención y quedo para mañana y pasado para las reuniones gracias